Él es Ryan quien busca cumplir el deseo de su vida, pero para ello tendrá que hacer algo muy perturbador. Así que cuéntame, ¿cuál es tu deseo? Comenta que lo estaré leyendo. Y ahora sí, ponte cómodo y acompaño a ver este resumen, guapo. La película comienza con un hombre llamado Ryan que acaba de llegar a España y está esperando a su amigo Jake fuera del aeropuerto para que lo lleve a su casa, ya que no conoce a nadie más en España. Sin embargo, Ryan se sorprende al ver que Jake ha enviado a su chofer en su lugar. Ryan se sube al coche y el chofer le entrega un mensaje de Jake, en el que se disculpa por no poder recibirlo en el aeropuerto, debido a mucho trabajo y le pide que lo espere en su casa hasta que regrese. Cuando Ryan llega a la casa de Jake, queda impresionado porque es una casa grande y lujosa, a diferencia de la casa de Ryan en Estados Unidos. Después de explorar la casa, Ryan se prepara algo de comer y se sienta a disfrutar de la comida. Por la noche, Jake finalmente llega a casa y se encuentra con Ryan, expresando cuánto lo ha extrañado, ya que no se han visto en más de 12 años. Se revela que ambos son chefs y se conocieron hace tiempo en una escuela de cocina, pero Jake tuvo la oportunidad de un buen trabajo en España y se vio obligado a mudarse. Ryan le pregunta a Jake cómo pudo comprar esa casa, ya que parece muy costosa. Jake le explica que la casa pertenece a la agencia para la que trabaja y que la agencia lo traslada a una casa diferente cada semana. Ryan queda asombrado por los beneficios que recibe a cambio de su trabajo y le pregunta si la agencia necesita un chef adicional. Jake le dice que no necesitan a nadie en este momento y le pregunta sobre su trabajo en Estados Unidos. Ryan le cuenta que trabaja como chef en Dallas, pero que no gana mucho. Ryan luego le pide a Jake que le cuente más sobre la naturaleza de su trabajo. Jake le explica que la agencia lo envía a diferentes países alrededor del mundo para cocinar para personas importantes. Le dice que ha viajado a muchos países como Turquía, España y Bulgaria, pero que actualmente está de vacaciones por dos días hasta que lo necesiten para un nuevo trabajo. Ryan queda impresionado por lo que escucha, ya que es evidente que Jake gana mucho dinero a cambio de su trabajo, y le pide nuevamente que lo considere si la agencia necesita a alguien más. Jake, con un tono de desilusión, le dice que su trabajo no es tan ideal como parece, y le advierte que no piensa en trabajar con él, ya que le piden cosas extrañas que nadie imaginaría, aunque no le dice exactamente cuáles son esas demandas. Al día siguiente, Jake despierta a Ryan para que hagan ejercicio juntos. Después de entrenar, van a desayunar a un café, donde conocen a una chica llamada Alice. Ryan y Jake entablan una conversación con ella y descubren que dejó su trabajo para gastar todos sus ahorros en viajar por el mundo. Cuando Alice se entera de que ambos son chefs, se emociona y les pide que compitan para ver quién es el mejor cocinero. Los tres regresan a la casa de Jake y Alice les pide que preparen un risotto al estilo italiano. Ambos comienzan a cocinar y cuando terminan, le tapan los ojos a Alice para que pruebe los platos. Aunque a Alice le gustan ambos, se inclina más por el plato de Ryan. Al día siguiente, Ryan se despierta con un mensaje de una persona en Estados Unidos, quien lo amenaza y le dice que lo matará si no le devuelve su dinero. Aquí se revela que Ryan huyó de Estados Unidos a España debido a las deudas que tiene con esta persona. Sin embargo, Ryan ignora el mensaje y va a preguntar por Alice. Jake le dice que ella regresó a su casa y también le informa que recibió una llamada inesperada del trabajo, y no regresará hasta la noche. Aprovechando que Jake se ha ido, Ryan abre su cuenta bancaria en la computadora portátil para ver cuánto dinero tiene. Queda impactado al descubrir que Jake tiene más de un millón setecientos mil euros. Esa noche, cuando Jake regresa a casa, está visiblemente deprimido, y se sienta a beber alcohol con Ryan. Ryan le pregunta si algo lo está molestando, y Jake le dice que está bajo mucha presión por su trabajo, y que siente que no ha logrado nada en la vida porque está envejeciendo sin haberse casado o tenido hijos. Le agradece a Ryan por visitarlo en España y le dice que su visita ha significado mucho para él. Al día siguiente, Ryan se despierta y descubre que Jake se ha suicidado. Aunque Ryan no parece estar realmente triste por su muerte, en parte debido a que siempre sintió envidia de la vida feliz de Jake, lo único que lo preocupa es qué dirá la policía. En ese momento, Ryan tiene una idea extraña y decide asumir la identidad de Jake y vivir su vida. Lo primero que hace es llamar al banco haciéndose pasar por Jake, y les dice que olvidó la contraseña de su tarjeta de crédito. La agente del banco le responde que necesitan verificar su identidad antes de poder restablecer la contraseña, por lo que le hace algunas preguntas personales. Como Ryan no puede responderlas, finge tener amnesia temporal. La agente del banco se disculpa y le dice que no puede ayudarlo, y luego cuelga la llamada. Ese mismo día, Ryan recibe otro mensaje de la persona que lo amenaza, esta vez con una foto de su madre, diciéndole que la matará si no le devuelve el dinero. Ryan le pide una semana de plazo y promete que le devolverá más del monto solicitado. Esa noche, vemos a Ryan arrojando el cuerpo de Jake al mar para asegurarse de que la policía nunca lo encuentre. Al día siguiente, Ryan se sienta solo en un café, pensando en cómo puede pagar sus deudas, pero no se le ocurre ninguna solución. Cuando regresa a la casa, se encuentra con dos empleados de la agencia en la que trabajaba Jake, llamados Imo y Morris, quienes le preguntan si él es Jake. Ryan, nervioso, les dice que sí. Imo le da la mano y le dice que había escuchado muchas cosas buenas sobre él en la agencia, y que está emocionada de trabajar juntos. Ryan aprovecha para preguntarle sobre el salario y les pide un adelanto. Imo le dice que transferirá el dinero de inmediato y le pregunta cuánto necesita. Ryan le pregunta cuál es el salario y ella le dice que varía en cada ocasión, pero que esta vez ganará 300 mil dólares. Obviamente, Ryan queda impactado por la cantidad y le dice que solo necesita 50 mil dólares. Imo transfiere la cantidad solicitada rápidamente, y Ryan la envía de inmediato a la persona que lo está amenazando. Luego Imo le pregunta a Ryan si ya ha elegido la carne que cocinará para los clientes en la próxima cena. Ryan se sorprende por la pregunta y le dice que no ha elegido nada. Imo se molesta y le dice que 5 personas muy importantes vendrán a probar su carne, y que esos 5 clientes han pagado millones por la cena de mañana. Ryan se disculpa y le pide que lo lleve al lugar donde conseguirá la carne. Imo lo lleva al centro de la ciudad y le pide que elija a una persona que esté sana y no sea adicta a las drogas para asegurarse de que su carne sea fresca. También le dice que Morris estará con él para ayudarlo a elegir a la víctima. Por supuesto, Ryan queda atónito al escuchar esto y se da cuenta de que la agencia trafica con carne humana. Lamentablemente, no tiene otra opción y debe seguir las órdenes de la agencia para evitar que lo maten. Esa noche, Ryan regresa a la casa y se queda pensando en la terrible situación en la que se ha metido. No sabe qué hacer hasta que se le ocurre una idea. Empaca sus cosas rápidamente e intenta huir, pero se encuentra con Imo, quien aparece de repente y le pregunta a dónde va. Ryan le dice que solo quería dar un paseo porque no puede dormir. Imo le dice que ha escuchado mucho sobre él en la agencia y sabe que siempre se pone nervioso cada vez que elige a la víctima. Le explica que la agencia solo mata a 75 personas al año y a cambio ganan más de 100 millones de dólares. Este dinero proviene de los clientes que quieren probar la carne. También le dice que la agencia dona el 10% de sus ganancias a organizaciones benéficas, contribuyendo al desarrollo de la agricultura, la industria, la educación y otros campos. A diferencia de las grandes empresas que solo piensan en sus propios intereses. Imo le da ejemplos como las empresas petroleras que causan la muerte de más de 100 trabajadores al año debido a la contaminación, o los más de 250 agricultores que mueren anualmente por productos químicos y que solo matan a 75 personas al año. Al día siguiente, Morris despierta a Ryan para que elijan a la víctima. Ambos llegan al centro de la ciudad y comienzan a buscar a alguien. Se encuentran con un hombre llamado José quien les pregunta si necesitan ayuda. Morris decide que José será la víctima y le dice que su auto se ha descompuesto, pidiéndole que los ayude a repararlo. José se mete debajo del auto para ver cuál es el problema y rápidamente Morris saca una pistola con silenciador y lo mata debajo del auto. Sin embargo, se encuentran con un oficial que les pregunta qué están haciendo en ese lugar. Morris le dice que trabaja en bienes raíces y que estaba allí con su amigo para inspeccionar el área porque planean construir un hotel. Le da su tarjeta que tiene la dirección de la casa de Jake, donde se llevará a cabo la cena. El oficial cree su historia y se marcha. Luego, Morris y Ryan llevan el cuerpo de José a la cocina que está debajo de la casa de Jake. Imo le pide a Ryan que despiece el cuerpo y lo prepare para la cena. Ryan, obligado, sigue sus órdenes, pero después de terminar se siente completamente destrozado. Va a darse una ducha para quitarse la sangre y queda emocionalmente devastado por lo que ha hecho. En ese momento, Ryan decide que debe escapar. Empaca sus cosas rápidamente y sale corriendo hacia su auto, pero accidentalmente atropella a uno de los empleados de la agencia. Se baja del auto rápidamente para asegurarse de que está bien y se disculpa repetidamente. En ese momento, Morris llega y se da cuenta de que Ryan intentaba escapar. Le advierte que la agencia lo matará si intenta hacerlo. Ryan le pregunta cuánto tiempo ha trabajado en la agencia y Morris le dice que lleva cinco años allí. Ryan le pregunta cómo pudo continuar en ese trabajo durante tanto tiempo y por qué no intentó dejarlo. Morris le dice que ama su trabajo porque gana mucho dinero, viaja por todo el mundo y no le falta nada. Ryan le pregunta si alguien ha logrado dejar la agencia sin salir herido, y Morris le cuenta que una chef llamada Greta fue la única a la que permitieron irse, porque demostró su competencia en el trabajo. En lugar de pedirle dinero a la agencia, les pidió que la dejaran ir y aceptaron su petición, pero no sabe dónde se encuentra ahora. Ryan se da cuenta de que aún hay esperanza y decide seguir trabajando normalmente, hasta que pueda idear un plan para escapar de la agencia. Luego Ryan comienza a preparar los platos principales que se servirán esa noche a los clientes. Por la noche llegan los primeros dos clientes y son recibidos por Imo, quien les dice que la cena les encantará. Poco después llegan dos oficiales de policía, uno de ellos es el oficial Hala y el otro se llama Gabriel. El oficial Gabriel le dice a Imo que es el tío de José y que ha estado desaparecido desde la mañana. Sabe por Hala que Morris estaba con su amigo Ryan en la zona donde desapareció José y quiere hablar con ellos, para preguntarles si lo vieron esa mañana. Imo le dice que Morris está haciendo un recado y que regresará en una hora. Gabriel le dice que esperará a que vuelva. Mientras tanto, Imo le dice a los clientes que la policía está en la casa y les pide que fincan ser inversionistas. Después de un rato, Morris regresa a la casa y se encuentra con Gabriel, diciéndole que nunca ha visto a José antes. Gabriel siente que hay algo extraño y le cuenta a Imo que han habido varias desapariciones recientes en la ciudad. Le dice que muchos jóvenes han desaparecido este año y que enviaron correos electrónicos a sus familias diciendo que estaban bien, pero que después de eso nadie volvió a saber de ellos. De hecho, esto es lo que Imo hace después de elegir a sus víctimas. Obtiene toda la información sobre ellas y luego envía correos electrónicos falsos a sus familias para hacerles creer que siguen vivos y evitar que denuncien a la policía. Gabriel se encuentra con los clientes mientras cenan y les muestra una foto de su sobrino, preguntando si lo han visto antes. Todos responden negativamente. Gabriel, desesperado, se va, pero uno de los clientes, llamado Chi, le ofrece unirse a la cena. Gabriel acepta, pero el oficial Yala decide irse. Imo está muy molesta por lo que Chi hizo y lo confronta, preguntándole por qué actuó de esa manera. Chi le dice que fue la decisión correcta para evitar que Gabriel sospechara de ellos. Luego, Chi regresa a la mesa con los demás clientes, y Ryan comienza a servir los platos. Todos quedan impresionados por el sabor de la carne, especialmente Gabriel, quien comenta que nunca antes había probado una carne tan deliciosa. Mientras tanto, Alice llega a la casa preguntando por Jake. Imo la lleva a la cocina para que lo vea, pero cuando Alice lo ve, se sorprende de que lo llamen Jake. Ryan le dice que es una historia larga y le pide que se vaya, ya que Jake se fue y no regresará. Alice comienza a hacer preguntas sobre el tipo de plato que está preparando, pero Ryan le pide que deje de hacer preguntas porque no puede responderle nada. En ese momento, Alice comienza a sospechar que algo extraño está sucediendo. Rápidamente se dirige a su auto para marcharse, pero para su mala suerte, el auto se descompone de repente. Morris aparece frente a ella y le ofrece llevarla a su casa, ya que es tarde y no hay transporte. Mientras tanto, Ryan le pregunta a Imo cómo Greta logró salir de la agencia sin sufrir daño. Imo lo sorprende al decirle que Greta fue asesinada cuando pidió salir, aunque la mayoría de los empleados de la agencia creen que logró salir con vida. Al mismo tiempo, Gabriel sigue impresionado por el sabor de la carne y le pregunta a Ryan qué tipo de carne está comiendo. Ryan le responde que es carne de cerdo. Gabriel se sorprende porque sabe cómo sabe la carne de cerdo y lo que está comiendo tiene un sabor completamente diferente. Después, Ryan regresa a la cocina para preparar el último plato, que es lengua, pero se sorprende al ver que la lengua está podrida. Esto sería un gran problema porque todos los clientes están esperando ese plato. Imo tiene una idea y decide matar a Alice y usar su lengua para el plato. Luego, Ryan sirve el último plato a los clientes y le da un mensaje a Gabriel, pidiéndole que lo vea en el baño. Se encuentran en el baño, donde Ryan le confiesa todo sobre la agencia y lo que le sucedió a su sobrino. Gabriel, horrorizado al darse cuenta de que se ha comido a su propio sobrino, vomita todo lo que tiene en el estómago y hace un trato con Ryan para encontrarse en la cocina debajo de la casa. Después, Gabriel sale del baño y agradece a Imo y a los clientes, fingiendo que se va, pero en lugar de irse, baja a la cocina con Ryan. Allí, Ryan le muestra las pruebas de los crímenes que han cometido. Gabriel, todavía en estado de shock, quiere llamar a la policía, pero recuerda que dejó su teléfono en casa. Ryan le pide que lo espere allí mientras va a buscarlo. Desafortunadamente, Morris baja a la cocina en ese momento y al ver a Gabriel, lo mata de inmediato. Cuando Ryan regresa a la cocina, encuentra el cuerpo de Gabriel en el suelo y a Morris de pie junto a él. Ryan finja estar sorprendido de ver a Gabriel en la cocina y comienza a ayudar a Morris a limpiar las pruebas del crimen. Al final del día, vemos a Imo enviando correos electrónicos a las familias de Gabriel, Alice y José para hacerles creer que están bien. Al día siguiente, Ryan se despierta todavía en estado de shock y se sienta con Imo y Morris, quienes elogian el sabor de su comida, y le dicen que la agencia está muy contenta con su trabajo. Luego, Morris le implanta un dispositivo de rastreo en el cuello para que la agencia pueda localizarlo fácilmente. Imo le pregunta a Ryan si pasará sus vacaciones en Londres como siempre lo hace, y Ryan le dice que sí. Ese mismo día, Ryan llega al aeropuerto y se sienta solo a beber hasta que llega la hora de su vuelo. Es evidente que está profundamente afectado por lo que ha sucedido, pero comprende que estará bajo la misericordia de la agencia por el resto de su vida. Se da cuenta de que solo tiene dos opciones, continuar trabajando para la agencia o hacer lo mismo que hizo su amigo. Así que te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho? Espero que te haya gustado mucho el resumen, nos vemos. Bye.